Hola, ¿qué tal? Alonso Gaona, un escritor de Calarca, del departamento del Quindío, que vive hoy en día en Inglaterra y ha escrito este libro que ha atraído a los lectores de Colombia. ¿Por qué? Porque desde la montaña de Calarca, él recuerda a su padre y por eso este libro se llama La voz de mi padre y las siete maldiciones de la montaña. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Muy buenos días, he estado encantado de estar, de pisar tierra aquí indiana. Sí, usted vive en Londres, ¿no? Sí, vivo hace 12 años en la ciudad de Londres y para mí es un orgullo, es una bendición estar parado sobre tierra aquí indiana, nuestra casa. ¿También ha vivido en Estados Unidos? Sí, yo llegué a Estados Unidos en el año 1983 y bueno, más que todo la parte de la adolescencia la viví en la ciudad de Nueva York. Ajá. ¿Cómo nace este libro de La voz de mi padre y las siete maldiciones de la montaña? Bueno, La voz de mi padre y las siete maldiciones de la montaña, alguien me preguntaba, bueno, explíquenos un poco qué hace este libro diferente a cualquier obra literaria y de eso quiero explicar un poco. La voz de mi padre es en sí una obra donde el escritor pierde el control completo de la escritura y uno de los personajes emblemáticos de la saga, es una saga de siete libros, se levanta en contra del mismo autor y hay una enemistad entre ambos. Obviamente hay un proceso literario y a lo largo de la saga vamos a ver diferentes autores, prácticamente el libro está construido sobre los pilares de la literatura universal. Allí se puede apreciar el gran señor Hemingway, podemos a lo largo de la lectura podemos identificar grandes escritores como el señor Dos Pasos, podemos hablar de Virginia Woolf, podemos hablar del gran William Shakespeare, podemos hablar del gran García Márquez, podemos hablar del gran Juan Rulfo, podemos hablar del gran Dante Alliguerri. Entonces la bendición que Dios me dio a través de esta obra fue captar todas las obras que llevamos hasta el momento y ponerlas en una sola obra. ¿Por qué las siete maldiciones de la montaña? Bueno, la historia en sí nace de un ángel de los infiernos que los demás demonios sospechan que este ser tiene sentimientos y todos se juntan y él es arrojado a la tierra. Como castigo lo arrojan a la tierra y cae nada más y nada menos que en casa de seis solteronas tristes y amargadas. Y ellas tienen una hacienda que se llama la Hacienda Vista Hermosa, que está ubicada en el corregimiento de la Virginia, en Calarca. ¿Y qué tiene que ver su padre en el libro? Bueno, cuando digo la voz de mi padre, no estoy hablando de decir de mi padre, sino que estoy hablando de la enemistad, de la enemistad entre el autor y el personaje. Muy bien. Porque el personaje se vuelve un personaje escapista, él quiere siempre eludir la voz del padre, no está de acuerdo en nada con él. Y a lo largo de la saga vamos a entender el proceso y obviamente la unión de las simientes de la literatura universal. Es lo que yo quiero dar a entender, que no es fácil, pero tampoco es imposible, que un autor en una sola obra logre reunir la mayoría de autores conocidos de toda la historia, de la literatura. Y las seis solteronas que están en la obra, ¿usted las conoce? ¿Son reales? Bueno, cuando nosotros leemos al Gran García Lorca, acordémonos de la Casa Bernarda Alba. Cuando leemos la Casa Bernarda Alba, todo es esa conversación lírica y muchas veces esquizofrénica. Entonces, más que todo, estas solteronas, ellas empiezan a juzgar a su hermano mayor, porque Abel Antonio Giraldo es el hermano mayor de ellas. Y claro, el hermano mayor se enamora de una jovencita, de una adolescente. Entonces, claro, ellas no conciben esa relación y ellas siempre mantienen encerradas, arrodilladas sobre granos de maíz. Y evocan todos los santos en contra de su hermano, porque ellos no quieren, ellos no están de acuerdo con esa relación de su hermano mayor con un adolescente. Usted dice que los ubica en el corregimiento de la Virginia, en Calarca, en esa montaña cerca a Peñalblancas. Dicen que esa es una montaña llena de espiritualidad. ¿Está reflejado también eso en todo este texto? Bueno, a lo largo de la saga vamos a encontrar dos clases de batallas, la física y la espiritual. Claro, porque cuando lanzan al ángel, su nombre es Angus, es el nombre del ángel, pero también las solteronas lo llaman Domingo, porque fue un día domingo que él cae por los techos de la hacienda Vistahermosa. Entonces, imagínense, son seis solteronas y ven el aspecto de este hombre con sus largas alas y ellas no saben qué es. Y ahí es cuando llaman al genio del corregimiento de la Virginia y a preguntarle qué es. Pero él dice, bueno, los ángeles no tienen huellas en las manos y este no es un ángel, él es un demonio. En todo caso, toda su memoria es borrada y él tiene que comenzar a aprender a ser hombre. Entonces, las hermanas poco a poco le enseñan el español. Él es un niño, prácticamente, en cuerpo de un hombre. Muy bien. ¿Dónde puede encontrar el libro? El libro en este momento está en Amazon, Amazon.com. De cualquier esquina de la Tierra es asequible. Y qué otras sorpresas nos tiene usted finalmente como escritor. Es decir, ¿cuándo va a hablarnos de otros textos como este? Entiendo que usted ya ha publicado otros textos. Sí, hay varios libros. Prácticamente he escrito unos 19 libros, pero hasta ahora he publicado unos 6 libros. Pero en sí la saga son 7 libros. Aquí está el número 1. Este es en sí el corazón de toda la saga. Son 7 libros. Y claro, he publicado otras obras después de estas. Pero en sí, obviamente, escribir 7 libros, escribir una saga, pues en sí, en los últimos años, he concentrado mi atención en la saga. Usted está en este momento aquí en el Quindío. Está de vacaciones visitando a su gente, a sus familiares, a sus viudas. Está de vacaciones visitando a sus viudas en el Corregimiento de la Virginia. ¿Cuánto regresa Londres a seguir trabajando? Bueno, yo me regreso en unos 2 o 3 días hacia la ciudad de Londres. Entonces, imagínense, fueron 12 años de ausencia. Y claro, para mí da como gran sentimiento regresarme. Pero, pues, como todo ser humano, uno trabaja, tiene sus obligaciones allá. Londres es una de las ciudades más caras sobre la faz de la tierra. Entonces, pues, hay muchas obligaciones. Pero en sí, en mis días de descanso, siempre estoy dedicado a la literatura y también a la pintura. ¿Y cómo hago? A ver, dígame, ¿cómo hago para yo obtener el libro? Bueno, más que todo, las plataformas. ¿Las plataformas? Las plataformas, sí. Amazon. ¿Lo busca por el nombre? La voz de mi padre y las siete maldiciones de la montaña. Ahí, Amazon.com. Y ahí la gente va al carrito y compra. Exactamente, sí. Muy bien. Bien, aquí en alguna librería, en alguna parte, no. Aquí todavía no, no. Claro, pues, uno cuando está lejos, pero sí, la otra vez estuve hablando con una o dos librerías aquí en Armenia, que a ver si posiblemente, pues, ellos la pueden destruir. En sí, el libro lo publicó una, aquí está, se llama Punto Rojo Libros. Ellos están localizados en la ciudad de Sevilla, España. Y también, al mismo tiempo, hemos intentado como de traducirlo al inglés. Pero en sí es difícil. Cuando uno lo que menos quiere como autor es que se pierda la magia, que se pierda el encanto. El encanto que tienen los libros escritos en el idioma del autor. Nuestro lenguaje es único en el mundo. Y eso es lo que yo quiero dar a entender, que nuestro lenguaje, como quindianos, es increíble. Y la hospitalidad, esto es único en el mundo. Muchas veces hablo, mi señora esposa, ella es ucraniana, y bueno, estamos esperando que se acabe la guerra en Ucrania para ver si nos traemos toda esa comunidad de pintores, escritores, para ver si hacemos un intercambio cultural entre Ucrania y Armenia, quindío. Muy bien, él es Alonso Gaona, que ha escrito este libro que se llama La voz de mi padre y las siete maldiciones de la montaña. Una saga que ya la puede encontrar usted en Amazon.